Las cosas raras, porque son cosas raras, que no dejan de ocurrir en la vida pública, en la política mexicana. El PRI fue barrido, arrasado el domingo en Oaxaca. Perdió el candidato del PRI al gobierno del estado, perdió por 35 puntos frente a Morena. El PRI es gobernado todavía, lo dejará de ser en unas semanas, pero es gobernado, perdón, Oaxaca es gobernado por el PRI. Y el actual gobernador de Oaxaca es priista, Alejandro Murat. ¿Tomó como suya la derrota de su partido el domingo, la derrota por 35 puntos? No. Hoy, medio en broma, medio en serio, y no es la primera vez que lo hace, jugó con la idea de ser candidato presidencial, suponemos que del PRI, en la elección del 2024. ¿Sí? Hoy dijo esto, antes de reunirse con el presidente López Obrador, para dar a conocer el plan de ayuda a las comunidades oaxaqueñas asoladas por el paso del huracán Agata. Antes de eso, dijo esto. ¿Cómo que embajada le gustaría? Sí, pues sí. ¿Qué mejor vamos a grabar? ¿Qué mejor vamos a grabar? ¿Cómo voy a hacer? Eso era. No, va a la primera. Eso era. Eso es todo. No, pero no te vayas. Pero eso después, pues. ¿Es que ya lo grabaste? No, les voy a decir por qué, les voy a decir por qué, la verdad, con respeto lo digo, porque estamos de luto. Hay que respetar a las familias de Oaxaca. No, no creo que sea momento para hablar de eso, pero no hay nada que esconder. Ya lo hicimos, ¿no? Y hay que respetarlos. Gracias. Vale. Yo voy a ser precandidato, dice el gobernador de Oaxaca, el periodista Alejandro Murat. No es la primera vez que lo dice. Medio en broma, medio en serio. Lo dicho en el México de hoy, nadie pierde, ni siquiera los que pierden por 35 puntos en una elección de gobernador. Ni ellos pierden, quieren ser presidentes de la república. Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches. Ánimo.